Yo sé que esto me volverá a pasar, yo sé que ya yo no puedo ganar Sé que construyes mi debilidad, porque la noche a noche fue Algo que yo no podía ganar, eso era muerte muriendo sin parar Tú me decías que todo era por mí, porque la noche a noche fue Algo que yo no podía ganar, eso era muerte muriendo sin parar Me caí así, me matan fácil, eh, eh, si yo no gano esta noche no duermo Pero me dejaron como un bote eterno, este juego ya parece un infierno Duerme papi, nunca mami, mis puntos quien me lo borra Tú me tiraste y nadie que me socorra, sin mucha bala, sin mucha cotorra Porque de un disparo tú me mandaste hasta andorra y que Epic no supervise Porque perder así no debería ser legal, tú que dices Perdimos tanto que no sé ni lo que hice Estoy esperando que Yelty ya me bautice y me ponga serio, serio Construir tanto que parezca un imperio, ir a la FNC y ganar en serio Pero al final me mato y después se reío Y ya me ha pasado que me han encerrado Y ya me ha pasado que me han disparado Y ya me ha pasado que yo no he ganado Y ya me ha pasado porque la noche de anoche fue Algo que yo no podía ganar Eso era muerte muriendo sin parar Me caí así, me va tan fácil, porque la noche de anoche fue Algo que yo no podía ganar Eso era muerte muriendo sin parar Me caí así, me va tan fácil Yeah, yeah Código Giovanni Suscríbete, suscríbete Mira otro video aquí Yeah, 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 yeah Y ya me ha pasado